Es tan hermosa con su blanca piel, es tan asombrosa que me llega a hipnotizar En esta oscura y hermosa noche yo, te invito a jugar conmigo tan solo una vez La vida solo una chance da, para tener diversión y así ganar Esa cosa que está unida a tu cuello, quisieras que la arrancara yo de ti Arribla y metad, gan, 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 se me derroba pescado y palomas a citar Búrrate ya, yo solo lo veo, se van, a todas esas personas que nunca les cansarán Yo pronto te impulsaré, gan, 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 junto a mis grandes amigos que consigo produjer Sin temor eres a gran ventana y ven hacia la libertad Él no tiene ninguna preocupación, sus ojos tan rientes que saltan en lo oscuro Soy súper brillante en una conversación, pero una chica tonta, ni lo sé ni siquiera lo son La vida solo una chance da, pero yo me siento bien en donde estoy El valor de este collar con mi nombre, acaso tú lo podrías comprender Yo le voy a buscarse, ñan, 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 como cosas deliciosas y mi cama suave Es, es muy obvio que la hablo yo, pero claro que mi baño horario siempre tomaré Al lado de lo que tengo, ñan, 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 y esto es una pesada, nadie se ocupa de ti ¿Acaso no tienes miedo que un coche te mate al final? Esta decisión, vaya que es interesante Esto solo ocasionará que me encantes aún más Ojalá ser entre sí, será pienso que esto no debió pasar Tu corazón se está equivocando Yo tengo un sueño, ñan, 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 que es pacharme desde el sitio algún día Irme a otra ciudad y le entro que al norte para apreciar en mi hueso lo rago real Pero lo que sería genial, ñan, 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 es que en esos momentos estoy en el asunto y Aunque puede que sea solo una ilusión Como digo ahora, ñan, 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 no puede modificarse tan rápido así Porque por mucho tiempo he vivido así, y sola a esta niña nunca podría ver En esta plática ñan, 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 ¿a dónde está? Tú y el loco aquí Me dará que volvieras después ¡Esperaré con ti! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video